Bebe leche bocho, bebe leche, bebe leche bocho, bebe... Ah, mediometro. Vámonos, que se abra la rueda. 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 Ah, mediometro. Ya empezó bailar el mediometro, papá. Échale, papá. No le voy a decir, espita, eh. Mediometro. La porra te saluda. Viene, 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 viene. Se va a mediometro. Viene, 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 viene. Toda la bandera come a pedazos de dinero. Mira la chaquetita. Mira, cuervo. Mira la chaquetita, cuervo. A ver en el espacio de la chaquetita, mediometro. Ah, mediometro. Que se abra la rueda. Mira la chaquetita. Mira. Adiós mediometro. Ah, mira, 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 mira. Para medio, medio. Ya empezó a bailar en medio. Para medio, medio. Vienes, viene, vienen, vienen, viene, viene, para toda la bandera. Viene, 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 viene para toda la bandera Viene, 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 viene para toda la bandera Yo no te quiero ir a la cúpula, mira мне a ser dinero Mira la chaquettera, mira, cuervo mira la chaquetita, cuervo A bien te es el paso de la chaquetita medio metro Mira la chaquetita, mira, cuervo mira la chaquetita, cuervo A bien te es el paso de la chaquetita medio metro ¡Adiós, periómetro! Mira la chaquetita, mira ¡Pálo en a mediómetro! Mira, 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 mira Su PAQUETEN SHIola Mira, 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 mira La media un medio Ya pensó bailar el medio Vale, va Brooklyn Geezta Pa' que, 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 pa' acá, pa' allá Mira la chaquetitera, mira, cuervo, mira la chaquetita, cuervo Avintes el paso de la chaquetita, mediometro Llegué el siete, el cerebro musical Mira la chaquetitera, mira ¡Anda de mediometro! Mira, 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 mira Mira, 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 mira ¡Ah, medio medio! Ya pensé bailar en medio medio Pa' allá, pa' que, pa' que, pa' que, pa' señor ¡My qué? Vaya, vaga, váyanme, más bien, vaya, más bien, vaga, vaya Si va el pediometro Vena, 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 vena Toda la madera, cubias medas, alideras Mira la chaquetita Mira, cuervo Mira la chaquetita cuervo britese el paso de la chaquetita, y ветro a-a-a-a-a pediometro E-je-je-je-je Mira la chaquetita ya, mira A donde medio metro Mira, 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 mira Chaquetita ya, mira, 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 mira A medio medio Ya empezó a bailar en medio metro Para que, baile, 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 ba Viene, 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 viene. Para tiene, viene, 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 viene. Cua la bandera, cuya pega su dinero.